El Centro de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil, en la madrileña población del Pardo, ha acogido el trigésimo Campeonato Nacional Militar de Adiestradores de Perros. El campeonato tiene por objetivo evaluar la operatividad de los equipos caninos en sus respectivas disciplinas. Perros de rescate expertos en la búsqueda de personas, perros de seguridad localizando y controlando malhechores y perros detectores de explosivos y drogas. La prueba también acogió un canicross con numerosos obstáculos que pusieron a prueba la compenetración y forma física de los guías y sus perros. La competición celebrada del 20 al 24 de noviembre ha contado con la organización del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, coordinado por delegación por la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Dirección General de la Guardia Civil. El encuentro ha concentrado a más de 40 guías caninos, pertenecientes al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, además de la Guardia Real, la Unidad Militar de Emergencias, el Órgano Central de la Defensa y la Guardia Civil. La cita, marcada por el espíritu competitivo, pero también de colaboración, ha generado un intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes, cuyo resultado beneficiará finalmente a la ciudadanía. La nota de color la han puesto algunos participantes nobeles, que han accedido a los primeros puestos, relegando a los destacados de pasadas ediciones a las posiciones más bajas de la tabla clasificatoria. 28 corredores y sus canes participaron en la prueba de canicross, dividida en tres categorías. Participantes masculinos de hasta 36 años, participantes masculinos de más de 36 años y participantes femeninos. 6 kilómetros, 13 obstáculos y el terrible tramo conocido como el rompe piernas pusieron al límite su resistencia. Fue el Guardia Civil José Antonio González Bernacer, participante en la categoría 1, quien se alzó con el triunfo con un tiempo de 29 minutos y 58 segundos. ¡Felicidades por otro campeonato más en tu haber! ¿Cuántos llevas? Gracias, pues es el octavo consecutivo, creo que me han dicho. La motivación prácticamente tiene que venir de ellos. Si ellos no tiran y hacen los ejercicios bien, es improbable que podamos hacer estos triunfos y estas carreras tan buenas, así que bueno, que la tengan ellos y que sigan haciéndolo también. Y yo intentaré ir detrás de ellos. En la prueba de obediencia, perteneciente a la disciplina de rescate, se evalúa el control del guía sobre su perro. Los participantes cuentan con 84 puntos al inicio de la prueba y se van restando si cometen fallos en la ejecución. Una mirada del guía hacia su perro o un movimiento extraño de su mano serán consideradas ayudas y merecedoras de penalización. El campeón del año pasado, el guardia civil José Manuel Dapena Fraide, guió a Chesca generando una gran expectación. Durante uno de los ejercicios, vemos cómo camina siempre pegada a la pierna izquierda de su guía, con la mirada fija en Dapena Fraide. El ejercicio se realiza sin correa, aumentando así su dificultad. Durante la conducción, se realizaron giros y cambios de ritmo, variando la velocidad de la marcha. Ejecución correcta en el ejercicio de llamada, acudiendo a toda velocidad junto a su guía desde la posición de tumbado. Y espectacular el ejercicio de Boraus, donde el guía lanzó hacia delante a Chesca, que corrió rauda lejos de su guía para posteriormente tumbarse a la orden en la distancia. Aunque el público no pudo evitar sobresaltarse, cuando Dapena Fraide realizó tres detonaciones muy cerca de la perra, en fase de indiferencia al disparo. La prueba concluyó con un salto de valla, seguido de pasos sobre neumáticos, un suelo ruidoso y un nuevo transporte sobre la pasarela. Resultado, una puntuación de 68 puntos. Muy contento, la verdad que ha salido muy bien y los fallos casi todos han sido míos y ninguno de la perra. Entonces, tengo que mejorar yo, Chesca va muy bien. El siguiente participante en obediencia, Junco, guiado por el cabo de la Unidad Militar de Emergencias, Germán Pérez Lorenzo, realiza un ejercicio correcto sin grandes fallos. El cabo evita mirar a su perro considerado como una ayuda y penalizado por los jueces. Marcha al lado de su guía con gran corrección, aunque en uno de los ejercicios de sentado cometió el error de tumbarse. El tumbado sobre la marcha se realizó correctamente, acudiendo rápidamente ante la llamada de su guía. Error en la velocidad del perro al ser lanzado hacia delante durante el ejercicio de Boraus, concluyendo con un tumbado en distancia muy correcto. La indiferencia ante las tres detonaciones fue perfecta. La prueba finalizó con el salto de valla, el paso de los neumáticos, el paso y sentado en el suelo ruidoso y finalmente el paso sobre la pasarela. ¡Suscríbete al canal! Para ser el primer año que vengo ha hecho un buen trabajo, conecto mucho con él y ha sido un trabajo, ya digo, para ser el primer año, bastante bueno, diría yo. El ganador en esta disciplina fue el cabo de la UME, Carles Vos Castelló, quien además se alzó como campeón de la general individual. El secreto es el secreto de todo el mundo que quiere quedar bien y no es otro que trabajar diariamente y trabajar lo mejor posible, siempre exigiendo, siempre exigiendo y no conformándose. Es mejor trabajar poco y bien que trabajar mucho y no bien. Sin duda la prueba que mayor resistencia ha generado en los participantes ha sido la paquetería en la detección de explosivos. Muy pocos han conseguido arañar algún punto. ITA, guiada por el cabo primero José Manuel Carrera Álvarez, realizó un ejercicio muy minucioso, pero no encontró ninguna de las dos sustancias explosivas ocultas en las pequeñas cajas de madera. Realizó tres marcajes falsos al sentarse frente a cajas que no contenían explosivo, por lo que fue descalificado. No, eliminado. ¿Qué creo que ha pasado? Pues que nunca he trabajado con cajas. Siempre he trabajado con caramucos, la perra está bien acostumbrada, hace un trabajo, va punto a punto y lo que le suena. Entonces nunca he tenido la experiencia de oler dentro de una cajita tan pequeña. Trabajamos con cajas grandes, paquetería, maletas y va haciendo punto a punto y bueno, pues... En la misma prueba, el espectacular trabajo de Tyson, guiado por el cabo primero del ejército de tierra José Miguel Benito, realizó un exhaustivo y minucioso registro de las dos filas de cajas de madera. Lástima que no obtuviera la recompensa merecida. El frío en el pardo y las cajas de madera dificultaron la emanación del olor, dando al traste con las esperanzas de Tyson, que realizó dos falsos y finalizó el ejercicio al superar el tiempo permitido. ¡No! ¡Tiempo! ¡Muy! Está un poquito mayor, yo que estoy un poco nervioso y nada. Pero bueno, me quedo con eso, con el trabajo que ha hecho. Es un perro para trabajar en la calle, no está preparado para campeonatos y bueno, este es su último, se retira ya. Se ha ganado la jubilación ya. ¿Y después qué viene? A vivir como un rey en casa. Harsen y su guía, el Guardia Civil, Daniel Gutiérrez Garcituaga, obtuvieron un total de 58 puntos sobre un máximo de 60, quedando segundo en la disciplina de seguridad. En la recreación se observa a ambos tumbados en el interior de un escondite mimetizado. De repente, y ante la presencia de un malhechor, se pone en alerta. Siguiendo las órdenes de advertencia del Guardia Civil, Harsen inicia la persecución del figurante. Atraviesa un laberinto de mallas mimetizadas, se detiene ante una gran jaula y ladra, señalando así la presencia de un malhechor huido. Posteriormente, muerde al figurante, protegido con un traje integral. Ante la presencia de un segundo malhechor, se reinicia la persecución, alcanzando rápidamente al figurante, que intenta protegerse sin éxito con una maleta. El campeón en esta disciplina fue el Guardia Real, Juan Carlos Paniagua Villar. En la clasificación general individual, se alzó con el máximo trofeo el cabo de la Unidad Militar de Emergencias, Carles Vos Castello, con su perro Quinto. El cabo del Ejército del Aire, Onil Esquivel Miranda, y su perro Ricky en detección de explosivos. El sargento primero de la Guardia Civil, Pedro Javier Guerra Tomé, junto a Yogi, en detección de drogas. El campeón en seguridad fue el debutante, Juan Carlos Paniagua Villar, de la Guardia Real. El primer puesto en la disciplina de rescate fue a parar a manos del cabo de la Unidad Militar de Emergencias, Carles Vos Castelló, y su perro Quinto. El canicros, en categoría femenina, fue para la cabo de la Guardia Real, Esther González Moreno, y su perra Jícara. El primer puesto en la segunda categoría del canicros, fue para el guardia civil, José Antonio González Bernacer. Y en la tercera categoría del canicros, el triunfo fue para el cabo primero de la Armada, Jesús Villa Granado, y su perro May. El campeón de la general individual, el multipremiado cabo de la UME, Carles Vos, se hizo con el ya tradicional trofeo donado por la Real Sociedad Canina de España. La entrega del trofeo a la mejor delegación, recayó en el equipo de la Guardia Real. Tras la entrega de premios, se procedió al arriado de las banderas de las distintas delegaciones, y finalmente la enseña nacional. El campeonato se clausuró con un desfile castrense de los competidores y sus perros, los jueces y la unidad de música de la Guardia Civil. Y aquí finaliza una intensa semana, hasta el año que viene, en el que los competidores se volverán a ver las caras en esta preciosa población del pardo.